y en verde citó todos los potreros hola señores que tal comandamos comandamos gusto saludarles aquí en las entregas para guatagiagua vamos ya realizamos una entrega este día aquí por la cuarta brigada al otro lado realizando entrega estructura ganadera comederos y bebederos señores este el movimiento ahorita tenemos de la plaza de nueva guadalupe y vamos para la entrega de estructura señora que un amigo nos está esperando estamos próximos a aterrizar sólo una pequeña parada de emergencia la emergencia es muy liar así que seguimos en acción señor de guacha estamos en el galético moncagua y vamos de gira señores chapeltique a la entrega de estructura ganadera le llevamos 4 de 4 al amigo que nos solicitaba estructuras y aquí vamos señora y se la llevamos con todo recuerden su estructura al 72 15 98 87 cubriendo todo el salvador señores seguimos en acción ahorita ya es hora de de la emergencia pollito estamos con todo ahí está la entrega realizada realizada ahorita descargando están pesados brutos vía su estructura 72 15 98 87 señores está la puerta de su casa mire la entrega del día aparte de la que ya hicimos seguimos agendando salatenango nos fuimos viernes ahi esta tiene que subirse la 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 guy no la chala te la llevamos señor este viernes contactenos si quiere realizar su vuelta 72 15 98 87 señores Estructuras ganaderas cubriendo todo El Salvador Ahorita vamos al procedimiento No creo que me la puedan subir Si no ya va a tocar echar apoyo Apoyo moral Dele, 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 dele Súbale, súbale Apoyo moral señores Pues no quieren una manita más No, no, ahí viene, ahí viene Con todo señores Pilas ahí, seguimos pendientes Echando apoyo moral Aquí señores Ya aterrizando en el aire Ya estamos, ya realizamos el día Gracias a Dios por bendecido Esto es como cuesta en el alimento Como que no sabe Cuesta sudor y lágrimas Guache Presentando un poco de lo que tenemos acá Guache, guache Las prendas que hemos agarrado esta semana Aquí en la plaza del oriente Miren Baroncito y hembrita Ahí está La chulada, la chulada Está andamos una moribunda ahí Ya le dio hambre Ahí está la chiva que le llevamos al amigo acá La tengo comiendo a la fuerza Pero no quiere El viejo te la llevamos con todo aquí Para Chalatenango Llevamos esa La acabamos de ir a traer Ahí está Ahí está La pechuga Disponible señores Guache Es que las hembras no las pelan Es que las hembras no las pelan No No Ya me embarraste Terminando Embarraste Jajaja 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 No, y el de garras El de garras Ya, ya grita Grita, grita Jajaja 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 Estructura ganadera señores Hoy día el pendiente el sábado mostrar en la plaza y entregando estructura tenemos la melaza tenemos la silobolsa entregando y en movimiento recuerde si usted ve alguna prenda que le guste puede contactarse por ejemplo esta prendita ya la llevamos con todo paro pico la llevamos la mancuernita guacha seleccionadas seleccionadas buscando por todos lados en la plaza conforme al gusto del cliente así que le llevamos una prendita aún una juntita de excelente genética señores bueno señores este movimiento cualquier consulta ya sabe puede hacerlo el 72 15 98 87 por si quiere su estructura su comadero estamos agendando para chala tenango vamos próximamente para el oriente ahí me están escribiendo pues venimos del oriente y vamos para allá la otra semana así que con todo señores un gusto y gracias por ser parte de estructuras ganaderas siempre siempre activos y pendientes comedero combinado señores las pilas tenemos melaza le damos melaza las pilas comedero combinado poco a poco señores roma nos hizo en un día y el equipo rockea llave seguimos en acción y y y y y y y y y